¡Que se armen los putazos! ¡Oh! ¡Justo en los tentáculos! Eso debió ser épico, pero no lo fue. No lo fue. No me parece que este chico sea muy listo. Otro trabajo bien hecho, señor jabón. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Al fin te atrapé, esponja Todos me la pelan ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! No te dejaré vivo para que te marches No te dejaré vivo para que te marches ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Muy bien, premio doble! ¡Eso sí que es otra onda! ¿Ya vieron? ¡Nadie puede contra este! ¿Vieron eso? ¡Eso es cervar! ¡Pam! 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 ¡Toma foto, cerdo! Siento hijo, tenía rabia y tuve que asesinar Maravillosa jugada Maravillosa jugada Maravillosa jugada Maravillosa jugada Maravillosa jugada Maravillosa jugada